A los 11 empata Félix Torres Le sobra la pelota a Fernández Félix Torres en el segundo pase Un centro precioso De Silvio Suárez Tres minutos después empató Olimpia Preciso el centro de Silvio Primero tocó con la pierna derecha y después con el taco izquierdo Empata Olimpia, Denis Caniza, minuto 31 Y una rara casualidad Después de tres minutos empató Olimpia Aquí Caniza se trepó a la alambrada Que bien Caniza en el segundo palo El centro de Mendoza Peina la pelota Félix Torres Importante en el juego aéreo Y aparece Denis Caniza para el 2 a 2 Domingo Arébalo De nuevo el lucimiento de Ricardo Tabarelli Una magnífica acción del portero de Olimpia Ricardo Tabarelli le paró el penal a Domingo Arébalo Jorge Bataglia va a ir al independiente de Avellaneda Al 4 a 2 el triunfo de Olimpia 2 a 2 en partido normal Buen clásico en la tarde de hoy En el estadio Manuel Ferreira del Club Olimpia